Este no es Ganondorf, específicamente el Ganondorf de Ocarina del Tiempo. Lo que ya me conocen sabrán que esto lo he repetido un montón de veces, a tal punto que este video podría sonar repetitivo. El problema es que tengo un montón de detalles por mostrarles, pero te prometo que al final de este video quedarás completamente sorprendido. Quiero que siempre tengan eso en cuenta. Esto es meramente mi opinión, y como yo entiendo la historia de Breath of the Wild y su relación con Tears of the Kingdom, por lo cual podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos. Y si me voy a equivocar, quiero hacerlo a lo grande. El punto es que tengo más datos que ponen la balanza a mi favor. El primer punto es el lore, la historia, el canon. Ganondorf no necesita regresar, porque él nunca se fue, siempre estuvo ahí. Es decir, Ganondorf siempre estuvo en Breath of the Wild. El problema es que muchos de ustedes se han saltado específicamente esta escena, antes de la última batalla final. Escuchen atentamente a lo que dice Zelda. Ganondorf ahora es la representación del odio y la maldad personificados. Y su forma física es la de un cerdo. Explícitamente lo está diciendo el juego. Ya sé que con esto no es suficiente y es cierto. Echemos un ojo al libro de creando un campeón. Ganon el cataclismo. Cuando por fin consigue liberarse de su sello, su forma corpórea está incompleta. Su forma corpórea. Explícitamente lo estás viendo. Ganon, bestia de las tinieblas. Recupera su forma real. Esto inmediatamente tiene que ser falso. ¿Cómo es posible que su forma real sea la de un jabalí? No se supone que su forma real es la de este gerudo. Pero resulta que Nintendo hace hincapié en esto más de una vez. Tienes una, dos, tres, cuatro páginas que hacen hincapié a lo mismo. En la que Ganon es el odio y la maldad. No tiene un cuerpo de humano. La forma corpórea de Ganon se encuentra encerrada dentro. Todo el libro de creando un campeón tendría que ser falso. Se supone que la verdadera forma corpórea de Ganon es la de la momia. ¿O no? Nota del desarrollador. Decidí que el cuerpo de Ganon fuera el de un monstruo. Hecho de odio y maldad. Esto también debería de ser falso. Ahora presten atención a la nota del desarrollador. La primera vez que Lin lucha contra Ganon. El cataclismo este se encuentra en un estado incompleto. No logra revivir al 100% porque la princesa ha estado conteniendo su poder. ¿Pero cómo es esto que no revive al 100%? Ganon el cataclismo no tendría que revivir. Esto tendría que ser mentira. Porque si tenemos a Ganondorf, al Gerudo, ¿para qué tendría que revivir? O incluso un cuerpo incompleto. Esto tendría que ser falso porque aquí tenemos a Ganondorf. Aquí tenemos el cuerpo completo. Su cuerpo similar al de un jabalí. Debería de ser Ganon se transforma en un jabalí. Esto de acá son descripciones directamente de los desarrolladores. Esto ahora mismo lo estarás viendo muy rebuscado. Y posiblemente se vea como algo forzado. Espérate un tantito más. Ganon nació en la oscuridad del pasado lejano. Ganon nació en la oscuridad del pasado lejano. Esto refiriéndose al pasado remoto. ¿Y qué es el pasado remoto? Nintendo ha creado una cronología en Creando un Campeón para explicar todo esto. Aquí tienes el orden de todos los sucesos. Aquí están todas las cronologías de cada tribo. Pero obviamente la que nos interesa es el aguerudo. En esta época es donde nace Ganondorf. Luego Ganondorf invade el reino. ¿Dónde sucede eso? ¿En Ocarina del Tiempo? Luego dice que Ganondorf se convierte en Ganon, en la besia de las tinieblas. A partir de aquí jamás se le vuelve a llamar Ganondorf. Si no solo Ganon. Luego ahora viene otra fase. Ganon pierde totalmente la razón y se convierte en el cataclismo. Una representación del odio y la maldad. Siendo completamente coherente con lo que te cuenta Zelda. El pasado remoto, por no decir que es Ocarina del Tiempo, es una época que también la involucra. Hace 10.000 años, ¿cómo crees que aparece? Como una representación del odio y la maldad. Hace 100 años, ¿cómo también aparece? Como una representación del odio y la maldad. Desde los tiempos remotos, cerca de Ocarina del Tiempo, Ganon sigue apareciendo de la misma manera. Esto significa que nunca cambió. Y que el cuerpo real de Ganon, según los desarrolladores, es la de un cerdo. ¿Cuál sería la solución? Que todo sea mentira. ¿O una tremenda fumada? Ganon, representación del mal, debe de recuperar su cuerpo. Volver a conseguir su conciencia. Y volver a ser Ganondorf, el de Ocarina. Luego de ahí tiene que salir en el mural. Hacerse bueno e ir acompañado con otras mujeres Gerudo. Volver a abandonar su cuerpo, volverse a convertir en la representación del mal y sellárselo dentro de sí mismo. O algo así. O si es malo nuevamente convencer a las Gerudo que le acompañan, traicionar completamente los esfuerzos de Naboru. Y Ganon vuelve a convertirse en la representación del odio y la maldad, pero esta vez es sellado dentro de sí mismo como si fuera un huevo kinder. Vamos, una fumada enorme. Si nos vamos a la sección de los silianos, observa bien. Recuerda en todo momento, esto es el pasado remoto. Ganon es sellado y sigue reviviendo una y otra vez. Lo cual no necesita de un cuerpo. Esto significa que este Gerudo no puede ser Ganondorf de Ocarina del Tiempo. Por el mismo hecho de que está siendo poseído por la malicia. Y la malicia es Ganon, la representación del odio y la maldad. Incluso si traducimos la versión japonesa directamente, dice que el cuerpo real de Ganon estaba acumulando poder dentro de la cápsula preparando un renacimiento o una resurrección completa. Hay más de 40 páginas afirmando lo mismo. Recuerden que la palabra Ganon viene obviamente de Ganondorf. Entonces, ¿cuál es el cuerpo real? ¿La momia? O la cosa que Nintendo dice que es el cuerpo real de Ganon. Supuestamente su forma física se encuentra encerrada en el interior del palacio. ¿Y cuál es esa forma física? Básicamente Ganon araña. Pues resulta que en cierta manera tiene una apariencia de humano. Incluyendo barba. Si te gustan los detalles, aquí es donde más te va a doler. Lo que es de la cabeza recuerda a Ganon de Twilight Princess. Y también este tenía barba. Pero resulta que este no. Nintendo Dream es una revista de Nintendo. Recientemente acaba de hacer algunos análisis del juego. Es obvio que Nintendo no te revelaría la trama de la historia. Por lo tanto dice lo siguiente. ¿La resurrección de Ganondorf? En interrogativa. ¿Por qué lo ponen de forma interrogativa si es tan obvio que es Ganondorf? Nintendo sabe que medio mundo cree que este es Ganondorf. ¿Por qué no lo afirman completamente y acaban con el secretismo? ¿Por qué es obvio? ¿Están ocultando algo? Y del otro lado dice lo siguiente. Una persona parecida a una momia que emite un aura ominosa. ¿Cómo que parecida a una momia? ¿Por qué no dicen directamente que es la momia de Ganondorf? ¿Por qué hacer secretismo con lo que es tan obvio? El cabello es rojo. Y sus orejas coinciden con Ganondorf de las Gerudo. ¿Por qué creen que dicen Ganondorf de las Gerudo? Porque no tenemos ninguna otra referencia. No existe otro rey Gerudo que se llame Alberto o Papotico. Por lo que es obvio que dirán que se parece a Ganondorf de las Gerudo para evitar hacerte spoiler si se tratase de otra persona. Si seguimos leyendo dice esto. Pero en este Hyrule las Gerudos tienen las orejas puntiagudas. Puede que venga de una época diferente. Creo que más de uno se acordará que ha sido muy intenso con el tema de las orejas. Y que esto es algo importantísimo. Un detalle que absolutamente nadie se había dado cuenta. Y que he estado repitiendo una y otra vez. Muchos no le dieron atención a ese detalle. Porque Ganondorf aparecía con las orejas puntiagudas en Wind Waker. Y también en Twilight Princess. La idea base o la idea original es que las tuvieran redondas. Y esto siempre te lo dije. Y no porque sea más listo que nadie. Sino porque el mismo libro te lo dice. Solo un artículo en una página. Un pequeño artículo habla de las orejas de las Gerudo. Y como es han cambiado. Si Nintendo le ha hecho caso y ha sido fiel a este pequeño detalle. ¿Cómo diablos no le harían caso a más de 40 páginas en la que se dice que Ganondorf perdió su cuerpo? En la que insisten que el cuerpo real de Ganond es un cerdo. Si Nintendo le prestó atención a este detalle. Es un poco probable que le preste atención a la historia que ya ha creado. La tribu Gerudo tiene un bonito desarrollo que Nintendo no debe desperdiciar. Incluso ellos mismos teorizan. Y dicen que se siente avergonzadas de haber dado a luz al origen del cataclismo. Y curiosamente Nintendo da una descripción de lo que está haciendo Urbosa acá. Y está reflexionando acerca de la historia de las Gerudo. Adivina qué dice Urbosa. Nadie mancha el honor de las Gerudo. Por lo que sí sienten vergüenza. Tienen en todo momento quién fue Naboru y qué hizo. Incluso Rihu. Para que este sea Ganondorf, las Gerudo que les acompañan deberían de ser malvadas. Por el mismo hecho de que no tienen presente a Naboru. Después de milenios se le sigue recordando. Hasta la bestia divina fue creada en su honor. Este mural puede ser la prueba hacia dónde se está dirigiendo la nueva historia. Se me ocurre que se te ha ocurrido una solución. Suena raro, ¿verdad? ¿Qué tal si Ganondorf en Ocarina del Tiempo, en vez de convertirse en la representación del odio y la maldad, lo que hace es abandonar su cuerpo? Esta podría ser una solución, pero también tiene su problema. Y es que la tecnología Sheikah todavía no existía. Si no, más hacia adelante, en la época indefinida. Hace más de 10.000 años. Una época que podría ser tan grande que podrían haber transcurrido 50.000 años. Un millón de años o más. Eso Nintendo lo ha hecho a propósito para tener un margen de maniobra. Para poder crear cualquier historia que le apetezca. Pues precisamente de este punto es de donde creo que viene toda la historia de Tier 2 The Kingdom. Y si me preguntas por qué creo esto, es precisamente porque Nintendo evitaría muchos problemas con esto. Si la historia se desarrolla muy cerca de Ocarina del Tiempo, Nintendo tendría que explicar cómo es posible que en Ocarina del Tiempo existieron Ornis y nunca los vimos. De hecho, los Ornis tienen un apartado, pero están completamente en blanco. Incluso los Goron tienen una pequeña pero que muy vaga información. Entonces lo ves, lo mejor que puede hacer Nintendo es no acercarse mucho a la historia de Ocarina del Tiempo. Porque así evitaría muchos problemas. Entonces ahora, ¿cómo explicas que aparece el cuerpo de Ganondorf junto a una tecnología Sonam que se parece mucho a la Sheikah? Y todo esto obviamente después de Ocarina del Tiempo. Después del pasado remoto. Y revive una y otra vez sin necesidad de un cuerpo. Esto es lo que dice el libro explícitamente. Es la historia que te cuenta Impa de los eventos de hace 10.000 años. Y es lo que te cuenta Zelda en la última batalla. Por lo tanto, Ganon siempre ha sido independiente. Cuando digo que no necesita un cuerpo, me refiero a que no lo necesita para convertirse en esta cosa, ente, maligno o lo que sea. Porque de no ser así, entonces estaríamos viendo a Ganondorf y no una representación del odio y la maldad. Y siempre tuviera conciencia. La única manera en la que sí podría ser coherente en la que Ganondorf podría volver es recuperando su cuerpo y haciendo que una facción de las Gerudo se conviertan en malas. Obviamente todo esto es inventado, no tenemos prueba para repaldar todo esto. Pero podría ser una idea. Un dato que muchos de ustedes se han tomado muy literal es que según los registros de las Gerudo no ha vuelto a nacer otro varón Gerudo como Ganondorf. Si coges esto de manera literal, tendrías que tomar estos dos espacios en blancos literal también. En esos dos espacios no se explica qué ha sucedido con este Gerudo. No se explica nada. Ni siquiera las ocho heroínas de Gerudo. Esto significa que sí han sucedido cosas que las Gerudo no han registrado. Por todo el desierto hay estatuas de espadachinas. El pelo y la cabeza es exactamente el mismo diseño. Esto realmente no es coincidencia. Si esas estatuas están relacionadas con este mural, esto significa que están relacionadas con las ocho heroínas de Gerudo. Por lo tanto, todo esto que está sucediendo en el tráiler es después del pasado remoto en una época indefinida. Por lo tanto, estas Gerudo y su rey son de esta época también. Entonces tiene todo el sentido por qué la malicia le está saliendo del pecho. Porque Ganondorf de Ocarina lo está poseyendo. Porque piénsalo, no tendría ningún sentido que Ganondorf quiera poseer a una princesa si ya tiene un cuerpo. Pero, ¿y si fuera un rey Gerudo? Esto podría tener sentido como si fuera un vaso que sí pueda contener todo su ser. Por ahora no hay ningún cuerpo que contenga a Ganon y que no se corrompa o que se ponga negro, como le sucedió a Aster, como le sucedió a Link. Sin embargo, este Gerudo sí. Este sería como un vaso, un recipiente. Piénsalo por un momento. No tendría ningún sentido que Ganondorf malicia esté siendo sellado dentro del mismo Ganondorf. Tendría sentido por qué sale y entra del cuerpo como si poseyera conciencia de sí misma. Aunque eso ya es algo subjetivo. El otro punto de por qué creo que no es Ganondorf de Ocarina del Tiempo es porque siempre está con la boca abierta. Es porque en esta escena está como ladrando. Es como si fuera un fantasma o una maldición. En el primer tráiler te lo presentan muy bien. Sí parece Ganondorf. Alguien que impone temor. Pero en el segundo tráiler aparecen unos segundos de esta manera. Cosa que arruina, en mi opinión, la primera impresión que ya no habían dado. Luego en el siguiente tráiler sigues viendo a la misma momia, pero con la boca abierta. Y como si se hubiera siendo poseído en todo momento, por lo cual me parecía lógico que la persona que vemos en el mural no sea una princesa, sino un gerudo, la momia. Y que no es Ganondorf de Ocarina del Tiempo, sino que Ganon lo está poseyendo. Añadiéndole encima a eso que la gema que tiene en la frente está literalmente clavada en la carne, clavada en la cara. Dando a entender que esta diadema que tiene en la frente va a ser muy importante. Entonces no creo que Ganondorf de Ocarina del Tiempo se haya clavado una gema en la cara voluntariamente. O puede que sí. El asunto es que la gema brilla cada vez que la malicia se manifiesta. Entonces, ¿cómo explicarías que la malicia tenga una relación con la gema? Si se supone que este es el cuerpo de Ganondorf y la malicia es una cosa secundaria. La gema se enciende y se apaga. En una se le ve encendida. En otras escenas, apagada. Entonces sí, tiene una relación con la malicia. Lo que significa que la diadema es muy importante. Mira lo simple que era en el primer teaser. De hecho, era completamente plana, no tenía ningún detalle en particular. Pero la que tenemos ahora tiene muchos detalles. No sé si lo puedes ver, pero tiene varios agujeritos y hay algunos que son más grandes que otros. Y lo que es la esfera tiene varias ondulaciones. Lo que significa que es muy probable de que sí sea importante. Por no decir que lo fuese, parece una tecnología Sheikah barra Sonan, entre comillas. Y resulta que la única escena que necesitamos para ver estos nuevos detalles es esta. Pero adivina lo que hace Nintendo. Oculta completamente la diadema. ¿Por qué crees que lo harían? Porque esta nueva diadema revelaría si es Ganondorf o no. Han hecho esto precisamente para seguir manteniendo el misterio. En el primer teaser mostraron la diadema sin ningún problema. Porque no tenía detalles. Ahora que precisamente tiene detalles, se niegan a mostrarla. Qué coincidencia, ¿no? Añadiendo aún más a esto. Que Nintendo ha presentado a Zelda, ha presentado a Link. Y a Ganondorf, entre comillas, como fuerza malévolas. ¿Por qué explícitamente no han dicho que sea Ganondorf? Algo así como Ganondorf está de vuelta, el verdadero rey del mal. Han tenido la oportunidad explícitamente. Pero no, le han llamado fuerzas malévolas. Así tal cual. A no ser que Nintendo crea que la vuelta de Ganondorf va a ser una sorpresa. Lo cual sería bastante gracioso. Porque precisamente todo el mundo espera que sí sea Ganondorf. Lo cual no sería una sorpresa. Y este es otro de los puntos más fuertes de por qué creo que no es Ganondorf. Y es el factor sorpresa. Nunca se muestra al jefe final al principio. Muchos de ustedes me respondieron a esto diciendo que en Ocarina vimos a Ganondorf al principio. Por lo tanto, el jefe final sí te lo podría mostrar al principio. Me van a tener que disculpar, pero este sería un mal ejemplo. A Ganondorf en Ocarina no lo conocemos. No sabemos de dónde viene. No sabemos quién es. Es la primera vez que se presenta. Es la primera vez que se desarrolla como villano. En Breath of the Wild también se mostró al villano en uno de los trailers. A Ganon. Pero este también sería otro mal ejemplo. Solo vemos la malicia en forma de fantasma. En ningún momento llegamos a luchar específicamente con esta especie de espectro. Pero adivina, había sorpresa. Ganon no era exactamente lo que esperábamos. Resultó que Ganon no tenía conciencia. No tenía cuerpo. Era como una esencia de maldad primitiva. Algo así como el Herardo de la Muerte. Por lo tanto, sí hubo sorpresa. Lo más obvio, al menos para mí, es que aquí hay una sorpresa y Nintendo no le está mostrando. Desde mi punto de vista, así la historia y todas las ideas que se nos han mostrado tendrían coherencia entre sí. Lo bonito de que vuelva Ganondorf es que lo haga con el desarrollo que ya le vienen dando. Él no tiene cuerpo. Necesita uno. Lin y Zelda nacen una y otra vez. Y no recuerdan nada de las épocas pasadas. Pero Ganon es el mismo desde Ocarina del Tiempo. Y él sí podría recordar absolutamente todo desde Ocarina del Tiempo. Es decir, si Ganon recupera su conciencia, podría contarte la historia en la que ha conocido a miles de héroes y a miles de princesas celdas. Este es el verdadero desarrollo que Nintendo le ha dado a Ganondorf. Solo que ha perdido la conciencia y ha perdido su cuerpo. El simple hecho de que recupere su cuerpo porque sí, estaría quitándole peso a todas las cosas malas que ha hecho, como si no hubiera consecuencia alguna. Estarían arruinando todo el desarrollo que le han dado. Es como si no hubiera consecuencia de que hayan pasado más de 10.000 años. De Breath of the Wild a Ocarina del Tiempo podrían haber transcurrido un millón de años o más. Entonces sí debe de haber una consecuencia para Ganondorf. Una que tenga peso. Y es precisamente esa en la cual él no pueda recuperar su cuerpo así nomás. Muchos dan por hecho que la historia va a ser simplona. Es por eso que dan por hecho que este es Ganondorf. En el primer teaser, ¿qué estás viendo? ¿Historia o Gameplay? En el segundo teaser, ¿qué es lo primero que ves? ¿Historia o Gameplay? ¿Qué es esto que estás viendo acá? ¿Esto es historia o Gameplay? Entonces sí, Nintendo está vendiendo una nueva historia. Y una más compleja que la de Breath of the Wild. Y aparte, obviamente, el Gameplay. Es por eso que este, al menos para mí, no debería de ser Ganondorf de Ocarina del Tiempo. Al menos así es como me gustaría que fuera. Estos son todos los motivos que me impiden creer que la momia es Ganondorf de Ocarina del Tiempo. Solo lo creería hasta que Nintendo lo confirme rotundamente. Aún así recuerden, como siempre digo, puedo estar completamente equivocado. Si lo es, esperemos que lancen un tráiler y que lo presenten de manera digna. Y ya para finalizar, quiero que sepan que he abierto la sección de miembros. Aquí tengo un video completo analizando el libro de artes. Y agradecer a los primeros miembros por el apoyo. Sin nada más que decir chicos, hasta la próxima.